Benito Celeste andando con Fernando Ya tiene 18 y es super valiente Con un peine largo se está desplazando Y no hay ser que lo haga ve que por ahí está la muerte Fernando es quien lleva el volante en el barrio Su merca se vende como pan caliente Y esta noche van pa' donde los del callejón contrario A saltar un par de cuentas pendientes Ventanas oscuras, conciencia oscura, noche oscura Benito apunta al traidor de repente Órdenes claras y pa' poner todas las cuentas claras Me clavan al traidor dos en la frente Y la sangre llovía, llovía, llovía Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y la sangre llovía, llovía, llovía Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Fernando dice a Benito te quiero parcero Y de caballero le da dinero y alguero se va Celebrar que ya no hay compa en la plaza Pero pasa que a su casa llegó la mena hace venganza Dios mío, cuida, Benito, soy la madre Cada vez que notan el reloj es tarde Venezuela está candela, mi compadre Dicen los abuelos cuando oyen de sangre Chaqueta con capucha, 10, 5, PGM Izquierda en el bolsillo, en la derecha Un genillo y cigarrillo El silencio se escucha, Benito se mueve Observa el día sencillo, no sospecha El guiño del destino Aquí el anfa soy yo Y en este barrio solo manda el ampa Pensó Benito antes de ver la trampa Y en un solo segundo su vida completa recordó Cuando vio que de un carro plomo resamba La visión oscura, la sangre oscura Noche oscura Brincándote y huyendo de la muerte Su chaqueta clara, manchada de manera clara Suror corriendo por toda su frente Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Esca, escamp, escamp, escamp Benito se le están dando solitario Ya tiene Vendidre y el coco seco en mente Es típico protagonista de las historias de barrios Con una diferencia solamente Que no hace distinto de Pedro Navaja El que de Montanatón y hace diferente Benito va a terminar el tema sin irse de baja Su desenlace no será la muerte Pero una fecha oscura Recibió una noticia oscura Gramada telefónica urgente Y de forma clara Escucho una voz agitada De Fernando diciendo lo siguiente Llegaron sin capucha a las 8 pm Tu madre en la ducha Escucha que tumban las puertas como pueden Trató de escapar, todo pasó muy breve Los vecinos dicen que le dieron como 29 Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Esto es solo una historia más de lo que está pasando en mi barrio latino Respeto no merece el malo Sino que consigue la felicidad Ese sí es el más malandro Benito se le está en donde es solitario Y aunque no esté vivo nadie le dio muerte No es más que un fantasma solo entre las veredas del barrio Benito no es más que un muerto viviente Piensa bien si quiere ingresar a Lampa, hermano Por si luego tiene ganas de salir No tendrás que decidir por tus opciones elegir Iguales jueves son morir o sufrir Pedrito Navaja lo llevó la muerte El guanito al inmaña no está en libertad Y el que a hierro mata a hierro se va Tenga en lo presente Por eso pues toda la felicidad Y all we need is love, ni menos ni más Altyazı M.K. Gracias.